Soy bautizado como manda el salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi salvador Quiero llegar puro y limpio en su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuvo en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a mi Dios Le pido a Dios que me guarde su amor Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Por la mañana yo dirijo mi alabanza Al Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Que nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra bajo a negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto No, 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 no No, 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 no Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borbotando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero qué dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria en majestuosa nube Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Mientras en tierra yo le sigo amando La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Donde dos o tres están reunidos En tu nombre y por tu amor unidos No te alejes, no No te alejes, no No te alejes, no te alejes, no te alejes No te alejes, no te alejes No te alejes, no te alejes, no te alejes No te alejes, no te alejes, no te alejes No te alejes, no te alejes, no te alejes No te alejes, no te alejes, no te alejes No te alejes, no te alejes No te alejes, no te alejes Nunca voltees para atrás No te alejes, no te alejes, no te alejes No te alejes, no te alejes, no te alejes No te alejes, no te alejes No te alejes, no te alejes, no te alejes 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 No te alejes No te alejes, no te alejes Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso Que en tus manos voy Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Ni Satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Nada, nada en este mundo Cuando más enfermo estoy Ni la lucha, ni la prueba Ni la lucha, ni la prueba Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Pero sé Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Divino compañero del camino Tu presencia siento yo Al transitar Cristo Cristo ha disipado Toda sombra Ya tengo luz La luz divina De su amor Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco El corazón Para morar Hazlo Tu moraza Permanente Acéptalo 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 Mi Salvador Acéptalo Contigo Contigo La jornada Se hace corta No habrá sed Ni el sol Fatigará Si en el mar Las olas amenazan Las olas amenazan Tú sobre ellas Majestuoso andarás Quédate Señor Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco el corazón Para morar Hazlo 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 tu morada Permanente Permanente Acéptalo Acéptalo Mi Salvador Acéptalo Acéptalo Mi Salvador Acéptalo Mi Salvador Acéptalo 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 Amagaba lejos de mi Señor, muchos engaños y sin sabores falsa alegría, cuando vivía lejos de Cristo, cuando vivía lejos de Dios, ahora estoy feliz con Él, y no deseo regresar, los años que sin Dios pagué, no los quiero ni recordar, yo quiero serle siempre fiel, pues grande salvación me dio, y sé que reinaré con Él, al fin de esta dispensación. De cuantas cosas se priva el hombre que no ha entendido, que nunca ha oído lo que concierne a la salvación, en cuanto todos al Evangelio hemos creído, entonces Cristo nos proporciona la salvación, ahora estoy feliz con Él, y no deseo regresar, los años que sin Dios pagué, no los quiero ni recordar, yo quiero serle siempre fiel, pues grande salvación me dio, y sé que reinaré con Él, al fin de esta dispensación. Quiero contarles lo que ha pasado, desde aquel día cuando Cristo me salvó, hasta mi nombre me lo han cambiado, ahora me dicen aleluya, gloria a Dios, no me miran, no me saludan, mas no hago caso, yo a Jesús lo tengo aquí, me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí, ¿qué importa el mundo si me desprecian? soy evangélico, evangélico, me dicen en la calle, protestante, también en el trabajo, aleluya, me dicen los de arriba, evangélico, me dicen los de abajo, me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí, ¿qué importa el mundo si me desprecian? soy evangélico, evangélico feliz. Aleluya. 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 No me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvar, así lo dijo el apóstol Pablo, también yo digo que es potencia de salud, unos me miran, no me saludan, mas no hago caso, yo a Jesús lo tengo aquí, me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí, ¿qué importa el mundo si me desprecian? soy evangélico, evangélico feliz. Evangélico. Me dicen en la calle, protestante, también en el trabajo, aleluya, me dicen los de arriba, evangélico, me dicen los de abajo, me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí, ¿qué importa el mundo si me desprecian? Soy evangélico, evangélico feliz. Soy evangélico, evangélico feliz. no has no known, leo, 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 leo. Y, va, lo. Y, va, lo. Y, va, lo. Música Eran diez leprosos Y él salen a su encuentro Cuando el Maestro Santo Venía en el camino Mira nuestras llagas Que se están pudriendo Mira nuestros cuerpos En descomposición El Señor les dice Mostraos al sacerdote Cuando ellos iban lejos Las llagas desaparecieron Y al ver y ser limpio Uno de ellos Volvió glorificando Al Señor Y alabando Y los nueve contentos Ya sanos Ni siquiera se acordaron Del milagro Pero aquel que regresó Le dice Gracias Maestro Por tu amor Y él muy triste Preguntaba Y los nueve ¿Dónde están? Que no son diez Que yo he sanado Y los nueve ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que nunca son diez ¿Dónde están? Quítate Eran diez leprosos que salen a su encuentro Cuando el Maestro Santo venía en el camino Mira nuestras llagas que se están pudriendo Mira nuestros cuerpos en descomposición El Señor les dice Mostraos al sacerdote Cuando ellos iban lejos Las llagas desaparecieron Y al verse limpio uno de ellos Volvió glorificando al Señor y alabando Y los nueve contentos ya sanos Ni siquiera se acordaron del milagro Pero aquel que regresó Le dice Gracias Maestro Por tu amor Y él muy triste preguntaba ¿Y los nueve dónde están? Que no son diez que yo he sanado Y los nueve dónde están Porque tú solo has regresado Y los nueve dónde están 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 Cuando termine mi carrera en este mundo y mi cuerpo deje de sufrir Estoy segura que mi alma es levantada a la presencia de Jesús mi salvador Es la esperanza de todo cristiano que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir No habrás llanto ni penas para mí Porque con Cristo mi Señor me fui a ti Ya se ha cumplido la promesa que Él me hizo De que un día moraría allá con Él Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Es Jesús el amigo de mi alma Me ha redimido, nunca jamás vuelvo a morir Donde yo anduve perdido Rompió aquellas cadenas Que a mí me ataban, que a mí me ataban Quitó todas las cargas Que yo llevaba, que yo llevaba Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amara Canto de mi alabanza Que alaben hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo que a mí me amara Canto de mi alabanza Que alaben hoy los santos Con toda el alma Se acordó de mi cuando muy lejos Lejos, muy lejos Lejos me hallaba Perdido en mis maldades Sin quien me ayudara Hoy mi corazón Tiene un canto Que sube al cielo En alabanza No es solo Fruto de labios Desde muy dentro Canta mi alma Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Que a mí me amara Canto de mi alabanza Que alaben hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Que a mí me amara Canto de mi alabanza Que alaben hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Con que pagaremos El inmenso amor Que diste tu vida Por mi pecado Señor Jesucristo Comporta mi alabanza Y haz que yo pueda Vencer este mundo Y servirte mejor No tengo que darte Por haberme amado tanto Recibe ese canto Mezclado con llanto De mi corazón Y cuando la noche Extiendas tu manto Extiendas tu manto Mis ojos con llanto Entificaré Y alzando mis ojos Veré las estrellas Veré las estrellas Y sé que tras ellas O al padre amoroso O al padre amoroso Tus venas por mí No tengo que darte No tengo que darte Por haberme amado tanto Recibe ese canto Recibe ese canto Mezclado con llanto De mi corazón No tengo que darte Por haberme amado tanto Recibe ese canto Mezclado con llanto En mi corazón En mi corazón En mi corazón Nunca, nunca, jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario Que valiente peleó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin armas Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Y al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirable Y de joven tan bien respetado Con dominio reprende los vientos Y a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Se han dominio su tiempo de saber No le teme ni a la misma Amigos y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaba las noches Por su pueblo le vieron llorando Fue deseado de todos los pueblos Y el azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado Refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo Se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirable Y de joven tan bien respetado Con dominio reprende los vientos Y a su voz se detienen los mares Y a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Se han dominio su tiempo de saber Cuando niño fue muy admirable Y de joven tan bien respetado Con dominio reprende los vientos Y a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Si han dominio su tiempo de saber No le teme ni a la misma muerte Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Si mi anhelo es orar En la viña, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Quiero ser obrero, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar En la viña, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Si mi anhelo es orar Necesitada Me encuentro, en la viña del Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor 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 Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Un día a la vez Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acambe contra mí No temeré Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acambe contra mí No temeré Aunque contra mí, aunque contra mí Se levanten guerras, se levanten guerras Yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acambe contra mí No temeré Aunque un ejército acambe contra mí No temeré No temeré Aunque contra mí, aunque contra mí Se levanten guerras, se levanten guerras Yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Tú, Satanás, bien lo sabes En las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Te lo digo con valor Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Pudrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre día lo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba le mostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y le mostró su todo Cristo murió Pero al tercer día Resucitó Y ahora vive ¿Cuántos alaban su nombre? ¡Vamos! ¡Vamos! Sin Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Pudrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre día lo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba Le mostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y le mostró su todo Nunca de los nunca Pudrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre día lo muerto Allá en el Calvario Pero en aquella tumba Le mostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y le mostró su todo No, 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 no... Estoy en una iglesia sirviendo al Señor Predicando a Jesucristo y ensalzando su amor Recibiendo el mensaje por medio de mi pastor Un varón que fue ungido por la mano del Señor Aquí vemos sanidades y prodigios también Se recibe su espíritu como en Hechos 2-3 De la iglesia santa viva se predica por doquier La que Dios está buscando para ser esposa de Luego vienes tú y me dices que estoy mal Que la iglesia no es de Dios y que no se va a salvar ¿Quién te ha dado a ti esa gran autoridad? De ponerte en lugar de Dios para poderla juzgar Fíjate bien lo que haces que te puede ir muy mal La iglesia está en todas partes y de allí la vas a sacar Ya no busques la perfecta porque no la encontrarás Cuando Dios se ame a su pueblo Ahí la juntará Cada día está llegando gente nueva al altar El cojo anda corriendo y el mudo puede gritar Misioneros que se envían a los campos de labor Donde nunca el evangelio ha tenido un portavoz Si criticas de esta forma debes de buscar a Dios Pues Dios puede castigarte por andar de criticón Arrepiéntete y trabaja en la viña del Señor Por ser piedra de tropiezo puedes llegar a condenación Luego vienes tú y me dices que estoy mal Que la iglesia no es de Dios y que no se va a salvar ¿Quién te ha dado a ti esa gran autoridad? De ponerte en lugar de Dios para poderla juzgar Fíjate bien lo que haces que te puede ir muy mal La iglesia está en todas partes y de allí la vas a sacar Ya no busques la perfecta porque no la encontrarás Cuando Dios lleve a su pueblo Ahí la juntará Para mí ser cristiano, ¡qué bonito! Pues se siente en el alma una paz Una paz que no puedo explicarla Y que el mundo jamás puede dar A que vengas mi amigo yo te invito De la gloria de mi Cristo a gozar Los amigos del mundo nos fallan Pero Cristo nunca va a fallar Aunque vengan los vientos contrarios Y mi barca se pierda en el mar Para mí ser cristiano es bonito Yo sé que mi Cristo nunca va a fallar El enemigo ya soy, ¡qué bonito! Y por Él soy justicia de Dios En la mar y mis pecados toditos Para siempre jamás sepultó Él me dice, no temas, ¡qué bonito! Desmayes en tu transitar En el mundo te fallan En el mundo te fallan toditos ¡Qué bonito! Dios no va a fallar Si al correr de los años me muero Y en mi tumba me van a sepultar A la muerte no sé, ¡qué bonitantito! Será muy bonito, Él me resucitará Cuando venga mi Cristo, ¡qué bonito! En las nubes le veremos volver Usaremos aquel infinito Un encuentro tendremos con Él Y en esta noche, ¡qué bonito! Si se tarda, lo mismo me da Mi defensa será su palabra La batalla yo voy a pelear Aunque vengan los vientos contrarios Y mi barca se pierda en el mar Para mí ser cristiano es bonito Yo sé que mi Cristo nunca va a fallar A la muerte no sé, ¡qué bonito! Solemos a la muerte,ganche in Mister